Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera darles las gracias a todos los aquí presentes, en este día tan importante, tanto para mí como para la fiesta. Estudicísimo señor alcalde de la ciudad de Guadil, profesor Antonio Mostral Nacional. Representantes del ayuntamiento, estudicísimo ayuntamiento de la ciudad de Guadil. Demás autoridades civiles y militares aquí presentes, en la ciudad de la Virgen de la ciudad de Guadil y de Baja. Familiares aquí presentes y amigos todos. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer, parece que fue ayer cuando con tan solo 18 añillos me subí aquí por primera vez. Lo digo muy pronto, pero eran 18 añillos. No sabía lo que me esperaba. Fue allá por el año 2002. Hoy, 12 años después, estoy aquí de nuevo. ¿Quién me iba a decir que sería 12 años después cuando tendría la oportunidad de acabar esta promesa? Una promesa en la cual empezó allá, como he dicho anteriormente, por el 2002. Y que este año podría haber cumplida y terminada. Por lo que también quiero decir que esta será mi última carrera como casamorra. No quisiera decir última, porque sabe bien la hermandad, que siempre estaré a disposición de ella, para todo lo que les haga falta. A lo largo de todos estos años han sido tantas las personas que he conocido, tantos los recuerdos que guardo. Sería una misión imposible el poder nombrar a todos ellos. Así como al contar tantos y tantos amerdos de mi vida, estaría aquí posiblemente dos o tres horas, pero no quiero abusar de mi palabra ni alargar tantos datos. He tenido la oportunidad anteriormente de reencarnar a Juan Pedernal en estos últimos años cuatro veces. Todas estas, de cada una de ellas, la he vivido de una manera, pero quizás sea esta una por la que más entusiasmo y emoción estoy viviendo. Todo ello no por nada, sino por el hecho de contar con la presencia de mi hijo Rubén. Rubén tiene tan solo cuatro meses. Quizás con el paso de los años, cuando le cuente la historia de mi promesa y el porqué de su nombre, seguramente se emocionará. Y estoy seguro de ello. Antes de pasar a leer la carta de solicitud que entregué en mano aquí, secretario de la Armandad, y como no, a la atención de su padre, con Juan López Lechuga, que tanto ha hecho y ha hecho por esta fecha, me gustaría hacer mención especial a esta gran familia. En esta gran familia, todos conocen, aquí en Guadix conocida, como familia de la imprenta, por cerca. Pues me haría ilusión, me haría muchísima ilusión a agradecerle todo lo bien que se han portado conmigo en esta mano. Todo lo que me han apoyado para reencarnar a este personaje, a Cascamorra, que este año me ha logrado a mí. Y también habíamos anteriormente tenido la oportunidad de tener muy buena Cascamorra. En fin, como he dicho antes, lo que quiera la regla, todo esto lo puedo resumir en una palabra en mayúscula. A Cascamorra, gracias.